¡Bienvenido, mis miembros! ¡Bienvenido, mis miembros! ¡Nom off, rubia! ¡Le traigo un regalo a María! Cuando regales un regalo a María decimos... ¡Ah! ¡Alguna que quiera, me cabrones! Soy su payaso, no su pendejo. Cabrón es cierto, ¿es bienvenida, hombre? Y vi... ¿Y enserio? ¿No te cagunas si te digo así? No. ¡Bienvenida, muy guapa! ¡Pártelos atrás para Ivi!